HOMENAJE A UN CREADOR de algo que viví, de algo que de alguna manera con toda la condición de ciudadano se puede decir que contribuía a ser como cualquier ciudadano normal, común y corriente. Yo creo que un hombre tiene el derecho a ese punto de su vida simplemente a utilizar el sistema donde vive. Una cosa que los venezolanos no hemos sabido hacer con la democracia, nosotros hemos tenido una democracia y es una maravilla que la hayamos tenido en estos años, pero nosotros no hemos usado la democracia, nosotros no usamos la democracia. Este es un programa especial sobre la vida de José Ignacio Cabrujas. No quiere ser una apología ni un recuento serio y prolijo de su vida porque José Ignacio no era serio, ni prolijo, ni necesita apologías. Solo aspira a acercarse a las máximas cualidades de este venezolano de voz regañada por el humo y los cuentos. Desea resaltar el humor, su ironía, su visión del ser venezolano constatados en su dibujo de palabras del país y sus habitantes, tan certero, tan testimonial, que traspasa su voz para ser la de todos nosotros. Cabrujas era un enorme telescopio, con la mira puesta sobre Venezuela, con infinitas posibilidades de visión. Cabrujas donó su telescopio a todos los venezolanos. Ignacio era un hombre de múltiples intereses, se movía en distintos ámbitos, todo el mundo lo sabe. Y no era el menos importante el político, José Ignacio era un político. Es más, me atrevería a decir que era un militante político, lo que no quiere decir que fuera un activista de partido, pero era un hombre que abrazó una causa y la hizo suya y peleó por ella desde una trinchera muy particular que él construyó con cultura, con ingenio, con genio, con duda metódica, con sentido político y sobre todo con una enorme lealtad hacia los más humildes, hacia la gente de donde venía, de allá de Catia, desde la vecindad de la placita Perejonalde. Lo que lo hace un ser maravilloso al venezolano es su falta de autenticidad. Aquí hay una gente que quieren telurizarnos a los venezolanos, que quieren convertirnos en unos ciudadanos de arepa y de maíz y de cobollo, cuando el venezolano es un noruego, o un checo, o un danés, o un ruso, o un lo que tú quieras. Bueno, nosotros somos, los latinoamericanos, diría yo, extendiendo el concepto, los ciudadanos más privilegiados del mundo, porque nosotros somos los únicos ciudadanos universales que existen en el planeta Tierra. Mucho más universal es un venezolano que un francés, lo cual no significa ser más culto. Un francés puede ser más culto porque hay unas formas y unas organizaciones y una economía y una historia, pero un venezolano tiene, evidentemente, mayor capacidad de comprender la humanidad que un europeo, porque un francés es simplemente un francés y no más que un francés, pero un venezolano es un francés de paso y un noruego también, pero es de paso un indio y es de paso un negro también. Todo eso es. Nosotros deberíamos de usar ese derecho a la cultura que nos dio la historia, el derecho a la cultura, y no andar buscando la autenticidad, sino nosotros tenemos el sello de que somos unos copiones del mundo. O sea, una gente que se copia de todo el mundo. Bueno, estupendo, eso es lo que nosotros somos, y a mucha honra. ¿Y cuál es el problema? Bueno, digamos, somos eso. Y Gardel se subió al tren, tenía un magón para él solo, y dijo que era confortable, y la gente, mira, apiñada así de gente, pidiéndole una canción. Y él sonríe de muerte, perezosa, y se toca la garganta, y dice, esta noche, esta noche, que entre parientes, es mentira lo de Rolo en la muela, su dentadura perfecta, una dentadura intachable. Lo querían sacar por la ventanilla del vagón, y él decía, vengo de un viaje muy largo, y quisiera convertirme en diez mil personas, y estrechar la mano de todos ustedes, y los hombros del general Gómez. Queridos amigos de Venezuela, de América Latina, de mi tierra y de mi raza, cuando era un pibe, en el abasto de mi Buenos Aires querido, un carricito, como llaman acá en Venezuela, tuve un sueño, una fantasía de esos que tienen los niños pobres del arrabal, que un día, lejano para aquel tiempo, iba a atreverme a cantar ante este hombre, para usted, general, para su querida esposa, para su honorable familia, para toda esta gente, que lo quiere, y lo respeta, para Venezuela entera, presente de corazón, esta noche, mano a mano. Rechiflao en mi tristeza, te bongo y veo que has sido, en mi pobre vida paria, solo una buena mujer, tu presencia de bacana, puso calor en mi nido, fuiste buena consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer, serió el juego de remanches, 1935, el dictador Juan Vicente Gómez, nativo de la mulera, cumplía 27 años en el poder, su lema, unión, paz y trabajo, y alguien dijo, unión en las cárceles, paz en los cementerios, y trabajo en las carreteras. Tu sabes que yo siempre me recojo los pantalones, porque los deja tirados por ahí para el cielo, para que el ave morra los recoja, y yo nunca se los registro, bueno, aunque a mí eso me parece también, indigno, una mujer estarme, registrando los pantalones, el bolsillo del marido, pero es que a veces no tiene un sencillito, entonces yo se lo agarro, y se lo pongo en la mesita de noche, y que había, me llamó la atención, porque, porque no es así corriente, con un corriente, y estaba así media abierta, ábrela, se llama Fanny, yo la odio, y a ti en estos días también te estoy odiando, porque yo sé que me están mintiendo, que tú me estás engañando por esa tipa, yo no lo aguanto más, yo no lo aguanto más, chico, tú me vayas, yo no lo aguanto más, Alberto, no lo aguanto, chico, no lo aguanto, chico, no lo aguanto, yo estaba muerta de miedo y tú me dijiste que te gustaba dibujar y yo después descubrí que era mentira no si hacía dibujos lo que pasa es que bueno no era una maravilla imagínate yo en la casa de tito clemente y no me atreví a contarte lo que me pasó esa noche el vestido no era tuyo que era de margot gustar no juegues chico ni siquiera eso que el traje tenía tres alfileres y me apoyaron aquí y te querías ir de inmediato tenía miedo y ahora mi primer encuentro con josé ignacio cabruga fue muy particular porque él no estaba presente fue por ahí en el año 63 en la dirección de cultura de la ciudad universitaria es donde yo trabajaba con Rodolfo Isaguirre y Guillermo Sucre y de pronto entró Nicolás Curiel excitado exultante sacudiendo un libreto pero Nicolás Curiel era en ese momento el director del teatro universitario que estaba en plena efervescencia creadora y grita y grita tenemos un bertolbrez venezolano un bertolbrez con caraotas fritas y era Simón el malo el teatro universitario estaba ensayando la obra de un joven escritor josé ignacio cabruja y nosotros fuimos a ver el ensayo y allí conocimos aquel bertolbrez de catia con quien iba a unir una amistad de muchos muchos años en poco tiempo josé ignacio cabruga era una primera figura del teatro, del cine, de la televisión, de la radio de todo lo que fuera público, de todo lo que fuera llegar a la gente y en esos tiempos heroicos del cine venezolano se nos apareció una vez por cierto en el Ateneo de Caracas uno de esos productores fantasmas de aquellos fantasmas que poblaron los años, los primeros años del sueño del cine en Venezuela y nos dio a José Ignacio, a mí, a Román Chalbó un argumento, una sinóxica para que escribiéramos un libreto, un guión de una película que supuestamente él iba a producir que se desarrollaba en Margarita y empezamos a escribir muy entusiasmados las escenas de la película y de pronto había una escena en un barco de pescadores en alta mar donde la protagonista que se suponía que iba a ser Lila Morillo salía a cantar con un fondo de luna y de mar plateado salía a cantar una canción y yo pregunto ingenuamente bueno, ¿y quién la va a acompañar? a la cantante ahí en ese barco ese no, no importa la acompaña a la orquesta de Libertad de la Marca ¿qué es eso, chico? ¿cuál orquesta de Libertad de la Marca? bueno, Salvador, me dice Rocinero, tú no has visto las películas de Libertad de la Marca que ella anda en cualquier parte en la selva del Paraná en las calles de Buenos Aires y de pronto sale, se arranca a cantar y le acompaña una gran orquesta bueno, esa misma es la orquesta que nosotros vamos a contratar para que canten nuestra película para que toquen nuestra película porque eso era los Ignacio todo humor toda alegría y toda inteligencia ese es el hombre que sigue estando con nosotros porque ese es de los que no se van ¿quién cometió el error? dime en qué fallé gracias llegamos tarde no, tú no yo llegué tarde yo bueno, yo era bueno ya te contarán de mí te dirán cosas y cosas y mientras más grande sea más habrás de mí lo bueno y lo malo ojalá te hablen un poquito de lo bueno y lo menos posible de lo malo quédate conmigo tu recuerdo de amor no me gusta hablar de nostalgia porque la nostalgia anuncia la vejez y anuncia el fin de las nuevas ideas pero claro un ratito sí porque yo estoy en un estudio de Radio Caracas Televisión donde ocurrió mi vida mi vida de hombre de televisión casi todo lo que he escrito casi todo lo que he hecho lo he hecho para este canal y lo he hecho con esta gente entonces es evidente que en este momento al volver aquí a este estudio yo tengo que recordar cosas que yo hice o que hicimos una bella por ejemplo que se grabó en este estudio fue la señora de Cárdenas y ahora me vino a la memoria a la sensibilidad al sentimiento por qué no decir qué qué quisiera decir quisiera decir que cuando hicimos cosas que resultaron cosas que nos dieron mucho orgullo lo hicimos pensando en una tradición nueva no parecida a las fórmulas que cada vez que asumíamos un verdadero riesgo y que teníamos ese inmenso susto de ver si el televidente nos acompañaba en la aventura el televidente nos acompañó en la aventura esa es la novela que quiero hacer un riesgo un riesgo personal algo que quiero sacar de lo mejor de mí de el deseo que tengo de escribirlo y de hacerlo eso es nosotros que nos queremos tanto yo quiero casarme con un padre porque un presidente hombre o mujer tiene que estar casado y yo quiero ser presidente de la república no ahora dentro de diez años cuando todos estos partidos sean unos cachivaches ¿y cómo me llamaría yo? ¿el primer dame? no el marido de la que es caramba de la que no sabe lo que es el fracaso quiero hablar de hoy quiero hablar de lo que está pasando quiero reír y reírme y reírnos con esa novela no quiero murciélagos no quiero que la protagonista ignora quién es su mamá no, no, esta protagonista ella sabe perfectamente quién es su mamá no quiero que la protagonista le dé un tubazo por la cabeza y pierda la memoria entre otras cosas que un médico amigo mío dice que nadie pierde la memoria de esa manera entonces yo creo que por el contrario que la protagonista conserve la memoria desde el primer capítulo hasta el último capítulo puesto que ella necesita mucho de la memoria para poder vivir y así sucesivamente no quiero estrujones no quiero desgarramientos y dónde está mi mamá nadie va a la cárcel tal vez a la jefatura pero a la cárcel no en esta novela no hay venganzas no hay nadie que viene del pasado y que asusta y que se pone unos lentes azules de contacto porque los lentes azules de contacto no le cambian el pasado a nadie yo quiero hacer el futuro con la gente con la que yo he hecho televisión toda mi vida están aquí son mi amigo y me siento honradísimo de recomenzar esa aventura y así lo quiero decir y gracias un joven revolucionario desmelenado y de voz fuerte actúa en la plaza Pérez Bonalde dicen que se llama José Ignacio Cabrujas y que dejó las actividades serias para dedicarse a ser teatrero yo no sé de la revolución Elvira yo sé de mí y a veces me maravilla saber de mí me parece increíble mi propia adivinanza Elvira todos los días uno tras otro de domingo a domingo a veces pienso que no va a volver y me da miedo pero él está aquí todos los días a las doce y media provisionalmente avergonzado del almuerzo diciéndome que no quiere molestar no me ha tocado nunca podrás creer que no me ha tocado nunca en realidad no recordamos nada vivimos para un día donde habrá justicia y se repartirá el mundo pero esta noche el principal huele a magnolia y él viene de negro se enteraron pero no es increíble que salte por encima de este asunto panameño y en lugar de blanco nos entregue un invierno chaleco marfil por supuesto como cabe como es ni una gota de sudor en todo el cuerpo ni siquiera cuando acarició las palomas en la plaza de las palomas aquella frente limpia y todo el mundo comentando no suda no suda yo era director del teatro del pueblo hablo del año 54 y claro ahí no entraba nadie si no se identificaba porque se estaba tomado por el ejército de repente apareció por allá un niño de unos 11 años más o menos a mi me llamó mucho la atención porque se lo llevaron de repente vino un militar y lo arrastró al día siguiente pasó lo mismo pero pasaron muchos días en que no vi más al niño de repente sentí que gritos y peleas y el muchachito quería ver ensayos entonces yo me acerqué y pregunté que es lo que él quería él quería ver ensayos eso fue lo que él me dijo entonces yo le llamé al encargado el que se lo quería llevar el militar y le dije mira este niño yo lo he contratado para que nos sirva café esto lo refirió él este cabruja en un tono muy hermoso muy tierno con un lindo recuerdo porque fue por primera vez que dio teatro entendí que era horrible saber que se marchaba entendí simplemente no sé muy bien a qué ha venido no sé muy bien por qué he venido creo que siento vergüenza creo que la palabra es ochorno no abundarán las ocasiones del mantel de madeira eso es todo el resto es indecoroso una guerra de cobradores olvidé decirle que el señor Max Shelley estuvo a punto de decomisar mi botella de cocuacía en 1830 como parte del pago de la deuda externa llegamos al saguán de la historia para hablarle con el corazón en la mano ni siquiera sé cuánto debemos tengo un mes averiguando hay cifras borradas con grasas de chorizos un degenerado comió chorizos sobre los protocolos de 1858 y me da la impresión de que se limpió la barbilla con la página de cifras del empréstito naval hay un papel donde no es posible reconocer los eros porque se utilizó para envolver una compota de icacos estamos a merced de los documentos británicos perdimos los recibos Lander él no pasaba un día una tarde sin escuchar por lo menos un área o un acto de algunas otras favoritas esta incidencia tremenda en su vida de la música y del arte lírico terminó incidiendo en sus obras en acto cultural en el día que me quieras en el americano ilustrado hay alusiones hay relaciones directas al mundo de la ópera en el americano ilustrado por ejemplo Aristide Slander enamora a mario eugenia con con una melodía de tan hoy ser silbándosela de tan hoy ser de wagner en el día que me quieras hace que carlos gardel que es el gran intérprete del tango converse sobre enrico caruso el famoso tenor de comienzo de siglo y en acto cultural sentimos como los personajes de acto cultural más que hablar más que monologar y más que dialogar parecieran estar llevando a cabo grandes dúos y grandes áreas de ópera en acto cultural la junta directiva de la sociedad cultural de San Rafael de Egido decide celebrar los 50 años de esa institución con una representación teatral de la vida de Cristóbal Colón el referente histórico es Cipriano Castro y la representación es un fracaso porque perversamente los actores traicionan el texto para confrontar sus intimidades y proclamar sus amarguras y catástrofes cotidianas el secretario de la sociedad termina declarando ante el público que lo que le ha gustado toda su vida es el trasero de una alemana y la posibilidad de tomarse 15 rones después de las 6 de la tarde esa es la cultura ¿qué es la cultura? yo creo que esa es la cultura no exactamente la señora alemana o los 15 rones necesariamente sino aquello que me urge en la vida aquello que forma parte de mi vida cotidiana aquello por lo cual yo me quiero expresar y por la cual yo soy yo creo que en la literatura venezolana y en nuestro arte ha habido una escasa relación entre el ciudadano el hombre venezolano y sus artistas en el sentido de lo que se denominan las bellas artes es decir yo echo de menos el poeta que me expresa salvo mi pasión por Rafael Cadena que me parece uno de los escritores más grandes que ha tenido Venezuela en toda su historia yo me gustaría leer a Rafael Cadena porque él me expresa porque yo lo leo y estoy conmigo mismo es un fenómeno muy poco frecuente generalmente entre la cultura alta cultura llamada así y el hombre de este país ha habido un gran divorcio vienen enseguida que no se desanime nadie va a procederse ahora a la velada pero claro hay cambios se maquillan se disfrazan que bello el teatro ¿no? tan como es tan antiguo tan como debe ser el arte mi amor que te llena que te invade y tú ahí sintiendo y estrujándote como si fuera un hombre un macho de piedra que te pasa la mano y te aprieta y te golpea y te muerde desquiciándote y una transida como decía Petit mi marido el que está a la izquierda de Santa Rosa de Lima en la parcela Petit Petit era el arte de origen francés por supuesto Petit tan recordado tan imprudente en eso de morirse íntimo de Maurice Jabel todo es arte Herminia era él hablando así llamándome Herminia todo es arte y ritual los rituales de Petit la ablusión el despojo la partícula porque no era tomar champaña que cualquiera toma era el manejo la presión el dedo la cultura y yo encontrándome a cada momento del día pero como no va a llorar un hombre así encontrándome como un documento perdido en cada rincón de Petit especialmente en las axilas de Petit la vida entera se me hizo un escondrijo una vida japonesa en los detalles de Petit me habló de armonía pero más que hablarme me armonizó me orquestó como una partitura seca que sellara de oboes y clarinetes y violas de gamba y arpegios descubrió mis aguas Petit esas humedades de que estamos hechas las mujeres de Gido unas resonancias que tú tienes mi amor salpican como cascadas el teatro Herminia que bello el teatro así me dijo y yo me sentí en el Kama Sutra del inmenso Petit y lo amé todas las noches de cuarto en cuarto de hora como Atalí como Fedra como Jimena como Clitemnestra y siempre con las mismas uñas de aquel eterno orden conyugal ¡ah! qué viudez qué desamparo peor que una muerte fue una afonía su ausencia más que una soledad me dejó un ocio pobre Petit seis meses más tarde al concluir las solemnidades funerales ingresé a la sociedad Pasteur de este poblado al menos se pueden recitar poemas podemos salir ¡sí, señor Rivero! señora Blanca señora Bernardo señora de la pastilla mañana nos damos un baño nos quitamos el pegoste y después jabón y una lavaja de manas voy a cortarme la barba ya nada quema podemos salir ¡sí, señor Rivero! no fui lejos ¿y el dibujo? ¿quién te dijo que se parecía a mí? fue muy comentado Valencia Escuela Municipal de Deputática 1906 sumamente comentado simétrico el profesor Macías un logro el profesor Macías ese gato ¿cómo puede saber si algo se parece? el profesor Macías es algo segato pero no tan segato porque le gustó mi dibujo la boca torcida señor Rivero el profesor Macías ese gato y boca torcida pero le gustó mi dibujo este personaje lo escribiste para mí y se convirtió en uno de tus preferidos para ti bueno mañana no voy a estar aquí así que esto es una despedida ¿ok? ¿ok? pero yo venía ensayando lo que te iba a decir y en el carrito la gente me miraba como que si estuviera loca pero bueno la cosa empezaba así más o menos pues maravilloso señor doctor esta que está aquí dulce María Acevedo cédula tal soltera etcétera esa palabra esa palabra me la enseñaste tú te quiere dar sus más expresivas gracias por todo el valor que tuviste te quiere dar sus más expresivas gracias por la dignidad que me devolviste fíjate bien ¿no? suena bonito la dignidad que me devolviste por todo lo que hiciste por mí bueno vale pero no me interrumpa se me corta la nota pana por todo lo que hiciste por mí que yo estaba ahí en esa celda de castigo y de repente entraste tú y me dijiste que tú no tenías la culpa pero que sentías angustia y esa miseria que te veía esa miseria que era yo que estaba ahí parada frente a ti no tuvo confianza no creyó en ti hasta que vino esto esa noche mi amor permíteme que te diga mi amor ¿no? hasta que esa noche yo te dije lo que te he dicho tantas veces y que muchas veces más quisiera decirte hasta que vino esto mi amor porque es que a la gente que uno ama uno tiene que decirle mi amor hasta que vino esto mi mano y yo te dije que era lo único que yo tenía en la vida como ahora te lo vuelvo a decir y bueno yo no tengo nada que disculparte porque si tú me hablaste fuerte una vez bueno eso no importa discúlpame tú a mí discúlpame por por tanto yo no tengo con qué pagarte yo no y qué maravilla que en el mundo hay algo que no tiene precio nada qué maravilla que en el mundo hay algo que no se puede pagar hablan un poquito acerca de Sony ¿qué es Sony para José Ignacio? mi última obra lo cual es mucho para cualquier persona que escriba lo último que has creado lo último que has hecho lo último que vive en Pino por supuesto entonces lo más hermoso que has hecho aquello de lo que estás más enamorado de lo que sientes más yo tengo un gran orgullo de esta obra y yo tengo un gran presentimiento con esta obra y una gran emoción con ella Sony Iván es un proyecto largamente cariciado largamente largamente sentido la idea de escribir un drama popular la idea de utilizar un ambiente de mi adolescencia de mi infancia la guaira la idea de referirme de alguna manera por lo menos invocando su nombre a uno de los mayores ídolos deportivos que este país ha tenido yo siempre digo que la generación había tenido dos hombres grandes en el deporte Chico Carraqueri Víctor Sony León bueno entonces es una obra que es un homenaje a Sony y a lo que significó para mí y para mi amigo y un deseo compartirlo con todo el mundo pienso que ha escrito una obra pero la gente se reirá mucho con ella y sin embargo creo que ha escrito una cosa de mucha pasión y va a empezar a hablar bien de mí entonces no es la idea así fue te casas contra mi voluntad te casas con un contino te casas con una mentirosa a fe de noche y no a las cuatro de la tarde cuando todo salía de elementario nunca me sorpiele ella de hoy ella es 25 de mayo hasta el fin para mí no es nada fácil hablar de José Ignacio Cabrujas hay muchas cosas que decir y a la mente no le vienen a uno las cosas que quisiera decir solo solo puedo decir que me siento muy orgullosa de estar en el elenco de José Ignacio porque para mí él no se fue él está en sus obras está en todos nosotros todos los actores que lo hemos interpretado y mi penúltima novela en Radio Caracas Televisión que se llamó Chao Cristina que me alejo un tiempo de las cámaras recuerdo muchas cosas que José Ignacio decía pero una de las que más recuerdo que tal vez haya sido un embuste pero para mí fue algo maravilloso fue que un día me llamó y me dijo Marina estoy escribiendo una novela que solo tú me puedes hacer lo cual eso no es cierto por supuesto pero él sabía cómo hacer para que uno se sintiera bien igual que me lo decía a mí estoy segura que se lo decía a otras actrices también pero era bonito era agradable era bueno no hice esa novela no hice otras más después me volvió a llamar otro día y me dijo Marina estoy escribiendo una novela si tú no me la haces no la sigo escribiendo era hermoso se llamó Emperatriz la hice para ustedes y gracias a José Ignacio ustedes me quisieron me odiaron y con él crecí como actriz no quiero recordarlo como alguien que se fue sino como alguien que está de viaje en un largo viaje y donde todos nos vamos a encontrar sino decirle José Ignacio algún día vuelvo a estar contigo la novela que volví Epa voy yo sí voy para allá no 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 todo bien todo bien por favor sí espérame sí 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 voy salimos a comer algo todo bien todo bien chica todo perfecto sí aquí con Natalia ok mi amor no dejo enseguida me pasa no hagas eso pero ¿cómo vas a hacer eso chico? pero ¿qué pasa Natalia? yo quiero que tú entiendas que es una realidad quiero que lo entiendas de una maldita vez vete hazme el favor vete pero bueno Natalia yo te pido que vengas a esta casa los sábados tu vida conmigo era de 8 a 9 de la mañana y ahora yo quiero que sean los sábados de las 9 en adelante cuando tú entres por esa puerta a buscar a mis hijos y vengas otra vez y los traigas porque son tus hijos desgraciadamente déjala ridiculez por favor Natalia ¿por qué ¿por qué tienes que hacer esto? es que de repente tú me usas es que de repente yo tengo que hacer una basura tan grande que me beses en la oficina de un policía y a los 5 minutos la llamas a ella como si yo fuera una piltrafa por favor como si a mí no me pasara nada por dentro es que yo ya no soy nada para ti me pregunto no soy Natalia te estoy hablando de realidades 18 años viviendo contigo son significan algo por favor es que me ofendes me ofendes demasiado mira yo no te quiero maldecir yo no te quiero odiar porque 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 fue demasiado demasiado amor fue demasiado de idioteza Natalia demasiados sentimientos juntos es que yo vi por ti ¿entiendes? y el mundo eras tú el respeto eras tú y ahora es un problema de simple elegancia chico no seas patán vale no seas vulgar dame el favor no llames a tu querida delante de mí por un teléfono que es tuyo ¿cómo no? Cabrujas no nos mal acostumbró a que las mañanas de los fines de semana mañanas de pantuflas y de hogar tuvieran el sabor de sus palabras se quedaran en nosotros como un rezo popular como un padre pueblo en el año que andábamos como apurados por la celebración de los 500 años del arribo de Colón a América Cabrujas protestaba así nadie descubrió a España nadie descubrió la India ni el África ah pero a nosotros si nos descubrieron y no solo nos descubrieron lo cual es ya bastante Henry y hasta da pena sino que encima de eso se sabe que nos descubrieron infraganti un 12 de octubre de 1492 a las 6 y 45 de la mañana cuando el de Triana nos casó movidos en la segunda y cantó tierra antes no existíamos que yo sepa andábamos de lo más anónimos y sin historia ni cuento hasta que el hombre gritó tierra ni siquiera un saludo una cortesía del tipo que tal Amerindios como andáis aquí hemos venido a visitaros y a ver vuestras guacamayas y a compartir vuestras chicas y vuestros mameyes yo tengo teoría que Venezuela es un hotel que nosotros vivimos no en un país sino en un hotel porque yo pienso que en lugar de constitución debería haber esas cosas que ponen en la puerta de los hoteles cuando uno entra que es una cosa pragmática que le ponen a uno del hotel no traiga perros no haga esto en el cuarto no entre comida no haga esto pase el avión y trate de echar la menor broma posible dentro de esta habitación a mí me encantaría que Venezuela se insincerara y en lugar de una constitución que nunca hemos podido cumplir tuviésemos el reglamento de un hotel es decir un reglamento pragmático coja para la derecha vaya para la izquierda haga esto haga lo otro y le va a ir mejor pues dentro de este país que tenemos es como si nos quedáramos sin alguien que nos representaba que nos decía lo que somos con mucho realismo a veces con con crudeza pero así es la verdad además hablaba muy claro y escribía telenovelas que realzaban el papel de la mujer venezolana además nos entendía muy bien sus protagonistas eran luchadoras firmes así como nosotras las jóvenes venezolanas José Ignacio Cabrujas también era nada más y nada menos que un hombre caminaba por la vida con su familia sus amigos sus compañeros de trabajo su fondo musical la ópera su obsesión cotidiana la cocina en su obra Cabrujas siempre supo combinar lo sublime con lo prosaico María Calas con la crema de aullama con mandarina mamá ¿qué fue Pilar? ¿pasa algo? mamá mira las hojas de pasta las del pasticho ¿cómo se cocinan? ¿se cocinan que queden duritas o que queden blanditas? bueno nada que no queden ni muy duras ni muy blandas ¿quién es? tu hija Pilar mi amor tú estás haciendo un pasticho a las 10 de la noche ay mamá es una sorpresa que le tengo a Alberto tú sabes que él es adoración con el pasticho mamá ¿a la carne se le pueden poner pasitas? no niña no pasitas no ¿cómo se te ocurre ponerle pastitas a un pasticho? eso es para torte pan bueno eso era todo bendición Dios te bendiga ah mira ponle el queso ese que llaman mozarella tú compraste mozarella ¿no? bueno entonces le pones la mozarella en tiritan el horno a 350 grados ¿está? sí sí eso sí lo sabía yo Pilar ¿tú estás bien? sí mamá yo estoy bien tú estás loca niña ¿a quién se le ocurre hacer un pasticho a las 10 de la noche? bueno bendición mamá Dios te bendiga hija una de las facetas de la personalidad de José Ignacio creo que era su profunda y sana sensualidad que él esa sensualidad la manifestaba de muchas maneras pero en el caso de la comida y de la cocina él la llevaba a su máxima expresión mira yo le puse pastita alcaparra aceituna cocineta para el pedacito de sanador que a ti te gusta tanto ¿lo quieres? bueno si queremos si nos conviene porque porque nos conviene me conviene porque yo no quiero yo no quiero porque estoy enamorada de ti a mí me da mucho miedo que tú te bañas te va a pasar todo esto yo sé mira va a pasar todo esto y después nos vamos a sentir bien y eso va a ser como un mal sueño yo lo que quiero es que es que tú me quieras como aquella vez cuando nosotros por la primera vez nos tratamos así como un hombre y una mujer perdóname mira yo con todo eso yo no quise ofenderte yo 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 no iba a formar un escándalo te lo juro es que es por dentro es una cosa por dentro que tú me dices que te va a ir yo no quiero que tú te vayas es que yo sé que no vale la pena nada de esto que estoy haciendo toda esta pantalla yo sé que no vale la pena que ella te lo pida pero yo no quiero que te vayas de mí vale yo soy todavía yo soy tu película entiéndeme tú me has visto pero no me has visto es que mañana va a salir bien muy malo si tú te vas a ver hay cosas todavía en esta película que tú no has visto mira ¿por qué no dejamos esto así? cerramos los ojos y no nos acordamos mañana así como que no hubiera pasado José Ignacio era un excelente cocinero y un un hombre bastante preocupado por lo que tenía además así como tenía una gran erudición musical tenía una gran erudición culinaria hace una semana hace una semana recuerdo hice un vinagre de vino con la receta de José Ignacio con una receta que me había dado José Ignacio Cabruja y estaba diciendo eso José Ignacio este es el vinagre de José Ignacio una semana antes de su muerte por eso a mí me llenó tremenda satisfacción que el año pasado publiqué un libro y Cabrujas al referirse a ese libro al comentarlo lo unió con un libro de cocina de Escanone existiendo dos cosas bastante diferentes en la que estaba ahí me pareció el mejor elogio José Ignacio Cabruja vivió 58 frondosos años y tuvo el privilegio de morir sin agonía en un instante Venezuela tu casa no te despide Venezuela te guarda porque como dijo Miguel Ángel Asturias los hombres como tú no mueren solo cierran los ojos y se quedan velando una ciudad acumula años un hombre acumula años siempre menos que una ciudad y solo hay una manera de sentir el tiempo dentro de nosotros como parte de una historia y uno puede decir como si fuera un cuento había una mujer llamada Pilar había un hombre llamado Alberto y vivieron y no se encontraran como tantos rostros como tantos hombres y pasó un año y dos años y hubo más automóviles en la ciudad más concreto en la ciudad más vida y más muerte en la ciudad a continuación Ilusiones y más muerte conmigo y más muerte